un saludito para cada uno de mi gente muy buenas tardes a cada uno de ustedes mis queridos amigos un abrazo fuerte a la distancia buenas tardes muy bien mi querida gente bonita aquí saludándoles a cada uno de ustedes es una bendición poder estar aquí conversando con cada uno de ustedes he venido verdad saludarles a todos ustedes muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes queridos amigos aquí saludándoles a cada uno de mi familia verdad a cada uno de ustedes queridos amigos son como familia aquí en youtube les agradezco mucho su apoyo incondicional de verdad un saludo para todos aquellos que están viniendo nuevos a mi canal guatemala misión dándoles la bienvenida a cada uno de ustedes amigos que se están uniendo a este proyecto de guatemala misión es una bendición poder este tenerlos aquí en mi casita sean bienvenidos a cada uno de ustedes van se pasen adelante bienvenidos todos ustedes queridos amigos se les agradece mucho su apoyo para los que no saben a qué se refiere este canal pues como pueden ver algunos vídeos pues se trata de ayudas a familias necesitadas verdad en guatemala y muchas gracias a cada uno de ustedes queridos amigos de diferentes países verdad estamos aquí con los amiguitos de méxico también muchas gracias por su apoyo de verdad les agradezco de todo corazón los amiguitos de ecuador de perú también sean bienvenidos cada uno de ustedes queridos amigos los amigos del salvador también muchas gracias por estar aquí los amigos de amigos de honduras verdad a todos ustedes queridos amigos bienvenidos de diferentes países les agradezco todo lo que ustedes hacen el apoyo a mi persona verdad ya que se nos hemos propuesto a hacer este canal para bendición de muchas familias verdad queridos amigos entonces por eso yo les doy la gracia a cada uno de ustedes y bueno pues entonces como les digo verdad se regresa a eso se refiere a este canal guatemala misión por la cual le hemos puesto ese nombre bueno para los que no me conocen pues mi nombre es daniel verdad entonces mi nombre es daniel y le hemos puesto el al canal guatemala misión verdad entonces le pusimos ese nombre por la cual se va a referir a ayudas algunos amigos tal vez pueden preguntarse verdad porque le puso guatemala misión y el nombre de él él es daniel entonces para los que no saben verdad ya que este le pusimos el al canal así guatemala misión verdad porque decidí hacer este proyecto verdad para para ayudar a las personas para eso hemos hecho este canal y entonces ese es el motivo por la cual le pusimos guatemala misión entonces este llevamos una misión de querer ayudar a las demás personas verdad entonces ese es el motivo por la cual nosotros le pusimos así verdad decidí ponerle así guatemala guatemala que donde se va a ayudar a las familias necesitadas verdad entonces misión es porque tenemos esa misión llevamos esa misión de querer ayudar porque esa es la meta que llevamos ese es el objetivo verdad por la cual nosotros creamos o sea cree cree este canal cree este canal no sé cómo se dice verdad este entonces así por ese fue el motivo por la cual le pusimos el nombre le puse el nombre guatemala misión verdad guatemala que es el nombre del país entonces y este misión es porque llevamos esa misión tenemos comenzamos con esa misión de querer ayudar a las personas más necesitadas verdad entonces por la cual eso también quiero aclarar algunos que tal vez lo van a interpretar mal verdad y entonces porque nos subimos vídeos de aquellas personas que tal vez la pobreza de ellos o lo que ellos están pasando la necesidad de verdad entonces hacemos los vídeos con esa meta de querer hacerle llegar verdad las bendiciones a esas familias necesidades necesitadas verdad entonces con esa intención nosotros grabamos a las personas no porque queramos publicar su desnudez como se dice su su pobreza sino que la situación es para hacer ver a algunas personas que tal vez tienen la posibilidad de poder ayudar verdad entonces pues nosotros lo haríamos de ayudarles sin sin querer grabar nada sin grabarles nada verdad pero entonces no lo hacemos para que nos miren que estamos colaborando sino que nosotros lo estamos haciendo con ese propósito de que un día más de alguien de los de mis seguidores pues van a van a tener a bien de colaborar tienen voluntad y además de eso tienen la posibilidad verdad entonces por eso este hacemos los vídeos entonces y gracias a dios porque ustedes ustedes están formando parte de este proyecto los felicito por estar aquí bienvenido de verdad les agradezco mucho y quiero que sepan que de parte de dios van a recibir las bendiciones por estar apoyando este canal que será de mucha bendición para las demás familias verdad aunque a veces quisiéramos ayudar a bastante que se diga pero la verdad no no podemos entonces con lo que nosotros vayamos por y podiendo verdad vamos a ir ayudando y sé que primeramente dios más adelante pues van van a ver más ayudas para los amigos necesitados las familias necesitadas allá en guatemala verdad entonces desde ya a los que están viniendo son nuevos sean bienvenidos y los que no saben o no sabían cual era el proyecto verdad que porque está le pusimos así el al canal pues ese fue el motivo por la cual le pusimos guatemala misión porque llevamos ese propósito de querer ayudar a las familias aunque yo sé que no es tan fácil pero en el nombre de dios lo lograremos y primeramente dios vamos a salir adelante juntos vamos a salir adelante juntos con todos ustedes de verdad les agradezco por su apoyo por su apoyo porque yo sin ustedes pues no puedo hacer nada y yo les agradezco porque ustedes ustedes miran mis videos y eso me motiva para seguir para adelante amigos y entonces muchísimas gracias entonces a cada uno de ustedes pues los que no sabían porque le habíamos puesto al canal guatemala misión pues ahora ya saben mis queridos nosotros tal vez lo hacemos no porque tengamos entonces si usted tiene voluntad de dar pues va a dar cuando puede verdad porque a veces este aunque uno quisiera no puede amigos entonces pero pero cada uno de nosotros definimos y hacemos lo que lo que decidimos verdad entonces cada uno de usted se les agradece mucho entonces pues tal vez pueden decir guatemala misión guatemala misión guatemala misión tiene pero la verdad la verdad amigos este uno está haciendo el esfuerzo por querer ayudar a las demás familias entonces ese es el objetivo verdad no porque tal vez tengamos pues más adelante vamos a estar mostrando de donde somos donde vivimos entonces van a ver la realidad queridos amigos entonces se les agradece mucho su apoyo muchas gracias con toda humildad y respeto les digo les agradezco mucho y se les aprecia mucho también sé que muchos de ustedes han compartido los videos amigos y yo pues este lo que les digo ustedes están formando parte de este canal y sepan que más adelante verán las bendiciones que van a estar llegando a las demás familias amigos entonces siéntanse privilegiados también de poder estar formando parte de esa colaboración que se van a estar llevando a las familias familias que se van a estar mirando verdad a través de los videos ustedes van a mirar entonces si un suscriptor quiere o desea mandar ayuda pues es bienvenida y ahí se va a estar mencionando de parte de quien llega si usted quiere que se mencione el nombre pues así será queridos amigos entonces ese es el motivo verdad entonces este cada uno de ustedes pues si usted tiene la voluntad de y tiene la posibilidad de poder hacerlo es bienvenido y tiene la posibilidad de poder hacerlo es bienvenido y podemos mencionar su nombre cuando se haga la entrega de la ayuda a la familia necesitada verdad amigos entonces se les agradece mucho de todo corazón y Dios les bendiga siempre por esa generosidad de ustedes también mis queridos amigos entonces este muchas gracias por estar aquí y se les agradece mucho de todo corazón entonces este le digo usted usted tal vez usted no no se vaya a sentir mal usted que no puede colaborar económicamente pero sepa algo que con estar mirando los videos con estar compartiendo los videos usted está formando parte de esa bendición para aquellas personas verdad entonces si usted no puede estar compartiendo los videos se les agradece mucho de todo corazón por eso les digo muchas gracias a ustedes se está haciendo este proyecto se está haciendo llegar las ayudas a las familias verdad se les agradece mucho y nos miraremos en el próximo video bendiciones y un abrazo fuerte a la distancia y cuídense mucho chao chao gracias